Continúa la mala racha para los policías, quienes cada día se van quedando sin el rancho respectivo. Esta vez le tocó el turno al comedor de la Comisaría de Bucalpa, ubicado en la segunda cuadra del Giron Independencia. Este martes por la mañana llegó personal de la Fiscalía de Prevención de Delito, quienes en coordinación con la direza constataron las condiciones insalubres en que se preparan los alimentos para casi 500 policías. La manipulación de alimentos era un desastre. En el costal de Papas había una de ellas que estaba pudriéndose y no solamente eso, en uno de los congeladores había alimentos en dudoso estado de conservación. También se encontró un pollo que estaba empezando a descomponerse. Mientras esto ocurría, UTV Noticias pudo constatar la presencia de algunos policías quienes llegaban al comedor para su rancho habitual. Pero se llevaron la sorpresa que este local sería clausurado por insalubre. Incluso la pizarra ofrecía platos extras, lomo saltado, alitas a lo BBQ, chicharrón de pollo, arroz chaufa, entre otros platos. Sin embargo, a un costado estaba el tacho repleto de basura del día anterior. Con este hecho, ya son de los comedores de la policía que son clausurados por insalubres.